el de Kiko ya no lo veo hacer esa que pasa el pie por encima de la pelota de un lado para otro Álvarez en once y más toca Álvarez va Vallejo, suelta ahora con Millán, la tira Millán Montes otra vez Vallejo otra vez el susto en el arco de la Bocana se están pasando las oportunidades y las buenas posibilidades de anotar está muy bien parado bajo su arco este Veredia desde el fondo Arrieta ya le queda la pelota Sidney Pfeiffer la suelta con Wilmer Aguirre este es Wilmer Aguirre Renzo Reaños loca Reaños Aguirre lo complicó Reaños porque se la puso muy arriba Álvarez Visa se planta Visa aquí esta cuchara Visa nada más Ciucci Emiliano Ciucci esperando Álvarez la toca Ciucci Millán este es Donald Millán la jugó el mago otra vez con Ciucci pide pelota Gordillo te acomoda para recibir balón Cardosa Gordillo la tiene Gordillo la suelta ahora para que arranque Vidales el zorro Aguirre bien Aguirre Renzo Reaños te la saca Visa Gordillo Álvarez toca Vallejo 0 a 0 Vallejo y la Bocana aquí va ahora Álvarez lo atropella desde el fondo Visconde Reaños Luis Felipe Cardosa Johnny Vidales en la dividida el lateral es para el defensor la Bocana Jan Tragodara intentará salir jugando la Bocana Arrieta Tragodara es lateral para Vallejo y se adelanta Requena Millán Donald Pillán domina Millán lo chocaron a Requena sanciona Gambetta tiro libre para la universidad toma esa pelota peligrosísima ya le va a pegar Millán listo para darle Donald Millán metido en el área Montes cuidado con Cardosa le va a pegar Millán que tiene un guante Millán lo va a buscar Vallejo atención cero Vallejo cero la Bocana en 14 y más listo para darle Donald Millán aquí va el mago Millán aquí va Vallejo centro Millán busca Cardosa saca Heredia el rebote es para Johnny Vidales la defiende Reaños va el zorro Aguirre y su velocidad Aguirre que la pica y arranca Aguirre la tiene cuidado lo busca la Bocana Aguirre engancha Aguirre viene alcalde busca la Bocana quiere de contra cuidado se planta bien Requena de contra la Bocana es muy peligroso con Aguirre tiene armas tiene buenos jugadores para hacer ese trabajo Junior Visa la pelota es del mago Millán aquí va Donald Millán se le acerca Requena toca Requena busca Vallejo le quedó otra vez a Millán se asoma por ahí Junior Visa balón para Montes Visa viene Visa busca Vallejo toca Visa Johnny Vidales lo marca Reaños llévalo la tiene Vidales cuidado centro Vidales quedaba ahí Feiffer recoge Álvarez ahora Gordillo tranquilo Cardosa otra vez con Álvarez sale la Universidad que empata sin goles en el Manciche hoy con Ramón Miflin en los comentarios hoy con Edward Alba en la información Ciucci Millán toca combina va Vallejo Millán por un costado por aquí viene la Universidad atención no pudo Chávez saca Visconde para jugar de manos Requena esperando Mauricio Montes Requena ahora Chávez Chávez quería tira la masa adelante le dice Chávez pero bien la intención tiene intención porque claro en el lateral no hay posición adelantada puede ganar todo el espacio que quiera ya le va a pegar Millán ya lo va a buscar Vallejo Millán centro cuidado venía Montes pelea Vidales lo estaba jaloneando a Renzo Reaños como anda Comiso bueno en los últimos segundos ya más tranquilo no al inicio dando muchas indicaciones sobre todo a Vidales que juegue bastante abierto y por ahí también con la posibilidad de que la salida del fondo sea más clara y menos explosiva si vale el término se molestaba con Salomón cuando intentó buscar una contra por ejemplo desde el fondo pidiéndole un poco más de tranquilidad al técnico argentino Álvarez peleando Montes la gana Jantra Godara para el arquero Manuel Heredia en una reunión de padres de familia un profesor le hace una pregunta a un papá ¿qué le dice a su hijo cuando este se porta mal? ¿sabes qué respondió el señor? ¡eso es falta! es que se enteró de cómo iba uno de los partidos de la Copa Movistar ahí mismo descarga el app Fútbol Movistar y mira todos los partidos de la Copa Movistar en vivo estés donde estés y además puedes seguir el minuto a minuto de los partidos y torneos de las ligas de Europa ya está disponible en la App Store de Apple y Google Play Movistar elige todo Visa suelta Visa la tiene Álvarez ahora Millán avanza Vallejo la lleva Millán la tira el mago el rebote que le queda Sidney Pfeiffer este Sidney Pfeiffer pica Borges tiro libre para la Universidad de Salida Donald Millán ahora Requena lanza Requena Chávez pelea cuidado con Montes apurado Visconde tiro de esquina para Vallejo y esta es una muy buena opción para el equipo de Ángel David Comiso para darle Millán cero Vallejo cero La Bocana somos gol Perú 24 horas de fútbol le va a pegar Millán la pone Millán atención quería Cardoza Cardoza la mete en el área y falta en ataque es lo que sanciona Gambetta un empujón ahí el Luis Felipe Luis Felipe Cardoza desde el fondo el defensor La Bocana que dirige este señor Miguel Miranda Cardoza sale Vallejo la revienta Cardoza quería Montes lo estaba chocando y lo movía mucho Goizueta listo para el tiro libre el equipo de Comiso Pisa combina con Gordillo ahora Álvarez tocó Álvarez Johnny Vidales se anuncia ya Emiliano Ciucci la tiene Ciucci avanza Vallejo no puede Millán ahora sí Monte suelta Monte Chávez cuidado le pega rebote y es lateral para Vallejo Anthony Gordillo va a jugar Gordillo Bisa lo fue a chocar Pfeiffer es tiro libre para Vallejo es peligroso para el equipo de Comiso ahí ahí listo Donald Millán para meterle Millán para buscar Vallejo listo Millán cero Vallejo cero la bocana en 20 minutos y más le va a pegar Donald Millán lo va a intentar Vallejo listo Millán con el guante Millán busca Vallejo cuidado desde el arco el defensor la bocana no fue una decisión buena decisión ahí la pelota abajo hace más daño segundo palo por ahí ya había un callejón ahí abierto como para tirarla ya hubo no es el callejón de la angustia no 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 eso fue vendrá el saque para el defensor la bocana pelota larga buscar la bocana goizueta ahora a la gente en el switcher le ha gustado tú estabas solo le ha gustado bueno estaba solo él estaba así le ha gustado no es una copia un plagio no Ramón yo lo yo lo yo lo autorizo ahora va Cardoza la toca Cardoza Ciuchi estamos en 22 y más la tiene Ciuchi la larga Ciuchi cuidado con Montes quería Mauricio Montes desde el arco la bocana ahora toda la información del fútbol local e internacional la encuentras también en nuestra web golperú punto P si quieres ver material exclusivo y lo mejor de nuestra cobertura informativa videos, reportajes y entrevistas visita ahora golperú punto P 24 horas de fútbol listo para soltarla Visconde estamos en 22 y más en el Manciche en Trujillo empatan Vallejo y la bocana sin goles Montes luego iremos Samatute donde van a jugar Alianza Lima y Melgar larga para Sidney Pfeiffer Wilmer Aguirre quiere picar Wilmer Aguirre lo saca a pasear a Cardoza Aguirre suelta bien el zorro soportó a Cardoza por fuera viene Alcalde la tiene Kevin Alcalde otra vez con el zorro Aguirre busca Aguirre quiere ahora tragodar a Alcalde tranquilo Salomón Littman ¿Qué dijo? Yo entendí por la línea no está muy contento Comiso con algunos movimientos le decía a Vidal que venga por la línea que abra la cancha que venga por la línea para que para que pueda pasar también por ahí Gordillo en su momento se molestaba con Visa por ejemplo que no se metía en los centrales no sé hay situaciones que no le gusta mucho a Comiso y que las esterioricen en estos momentos en el partido Mucho pelotazo ¿no? Tiene que poner la pelota en el piso tratar de de asociarse ahí en unas jugadas Pero para el pero para esto a veces se necesita calma, paciencia y buen humor Tiene que tener mucha calma Mucha calma Le va a pegar Donald Millán Listo Millán la jugó corta ahora con Visa Junior Visa Requena Donald Millán la pone con Junior Visa lo marca el zorro la tiene Visa lo marca el zorro sigue Visa juega con Millán la lleva el mago centro no se arrepiente Millán Requena centro Requena busca Vallejo Trabajaron bien la jugada por derecha ¿no? Hicieron varias combinaciones pero el final del centro no fue tan claro ahora hubo esos primeros minutos Ramón en los que Vallejo lo tuvo metido y Heredia tapó varias claro y ahora han bajado han bajado el ritmo ya no ya no le da tanto miedo pasó el susto dices Chuchi Montes devuelve Requena Jan Tragodara toca la bocana Tragodara que buena Borges cuidado Borges está adelantado Borges pero una que le des a Borges si te vacuna hay que tener mucho cuidado porque le das un un chin ¿un qué? un chin un chin ahí está el clavo Álvarez toca Álvarez Requena otra vez con Álvarez hoy con el gran Ramón Miflin en los comentarios de este Vallejo 0 defensor la bocana 0 con Eduard Alba en la cancha del Manciche en Trujillo Cardosa 0 Vallejo 0 la bocana domina Johnny Vidales somos Gol Perú 24 horas de fútbol síganos en Twitter como arroba Gol Perú oficial Requena Emiliano Ciucci está jugando Vallejo la tiene Ciucci suéltala Vallejo ahora con Ciucci Álvarez esperando Gordillo jornada 13 del torneo clausura Copa Movistar ya la tiene Cardosa no puede de la Universidad que empata 5 goles con la bocana Ciucci Donald Millán tocó Millán devuelve Llovera es lateral para Vallejo Millán que se apura quería siga dice Gambetta Álvarez le pide la pelota avisa la tiene Álvarez intenta organizar la Universidad Álvarez Gordillo recoge el Gordillo la tira Gordillo Visa y le ha metido mucha gente atrás la bocana es difícil están buscando con paciencia tienen que buscar el huequito hasta que lo encuentren Gordillo y le ha metido Anthony Gordillo venía el centro a pelear la Millán a intentarlo Chávez Daniel Chávez que bien la bajó Chávez cuidado lo marca Llovera resiste el chato Llovera Enzo Borges bien ubicada con Pfeiffer quiere picarle el zorro lo aguanta Pfeiffer va el zorro Aguirre busca bien Gordillo en 27 minutos y más de la parte inicial 0 Vallejo 0 La Bocana jornada 13 del torneo clausura Copa Movistar Cardoza la sacó Salomón Lippmann Renzo Reaños te planta el bote Reaños Visconde para jugar con Arrieta la manda Arrieta larga la tiró Arrieta quería arrancar Borges mano a mano con Ciucci lo esperó bien Ciucci le fue encima hay tiro libre para Vallejo la falta bien cobrada y a medida que pasa el tiempo Ramón seguro en la cabeza de Miranda está que en el segundo tiempo le suelta Chiroque le suelta Bailón hay que contraatacar el fútbol que hace Miranda ahora es de contraataque creo que está bien lo que piensa si sale a jugar de igual a igual que le puede ir el partido Álvarez y para la Bocana un puntito está sumando Álvarez y además que lo aguanta a Vallejo Boca avisa le queda el balón a Millán la tiene el mago Millán está a buscarlo Arrieta toca Millán Álvarez ahí está Tragodara pelota para Ciucci otra vez con Álvarez demuestra esperaba Millán Donald Millán pide Chávez también Junior Viza no puede Viza marca el zorro Aguirre la jugó Johnny Vidales Gordillo Anthony Gordillo Junior Viza avanza Vallejo ya le quedó la pelota Álvarez quiere por un costado toca Vallejo cuidado Viza se asocia intenta no llega saque de meta para el defensor la Bocana en 29 y más y para cuando ya estarán en la cancha los refuerzos de Vallejo Edward Alba digo están listos ya o están esperando nada más para el inicio de las liguillas por eso están esperando solo el inicio de las liguillas si ya están nada más no en el caso de Crisofre González y Toño González recordemos que hace un mes que están acá un poquito más han hecho el trabajo de mini hipertemporada junto con el equipo entrenan todos los días esperan únicamente la habilitación para ya ponerse a jugar en el equipo de comisa perfecto y el otro toca la Bocana Borges por fuera Aguirre que le puede dar no se decidió Aguirre se quedó sin ángulo otra vez Wilmer Aguirre la pincha Aguirre por ahí Cardosa Junior Visa toca Visa ahora bien Millán la pone del otro lado Vidales arranca la busca Vidales bien Goizueta ya tiene su refuerzo ya no claro Christopher González y Antonio que estaban ya hace un rato ya en Trujillo y hay otro más que puede llegar en cualquier momento pero que Eduardo Alba no quiere decir pero que ya sabe el otro día sí, sí, era la escuaga pero no quería decirlo Alba top secret no, no quería decirlo Eduardo Alba y no lo va a decir tampoco Miguel Miranda es el técnico de la Bocana está preocupado Miguelón tiene canas al costado Miguel ganas esto te saca canas claro la profesión no Ramón no ves que yo tengo todo el pelo blanco Ramón con un mes en donde Ramón al medio estaba como hace Mejía como gambeta no el tiro libre es para la universidad conduce Álvarez Visa Álvarez gambeta con el arcón son los que más partidos han dirigido en el torneo este es su partido número 16 de Jerry Gambeta ya le quedó a Junior Visa la tiene Visa por un costado Requena lleva Requena estamos en 32 y más cero Vallejo cero defensor la Bocana con la pelota Ciuchi avanza Ciuchi va Vallejo Ciuchi Álvarez espera la Bocana y pasa el tiempo estamos en 32 Requena lateral para Vallejo Mauricio Montes a sacar la Visconde otra vez otra vez Vallejo pelota para Chávez la tiene Chávez busca Chávez cuidado bien aguantado Chávez ahí por Arrieta le cuesta a Vallejo penetrar le ha puesto dos líneas de cuatro hay un montón de gente está tratando de ir por los costados pero es difícil tiene doble marca en todas partes la regaló el defensor la Bocana ahora va Vallejo Requena al medio le queda Chávez la tiene Chávez lo marca Pfeiffer desde el fondo bien goizueta recoge Wilmer Aguirre la manda Aguirre para Enzo Borges pica Borges ahora Ciuchi Gordillo Álvarez toca Álvarez Millán Álvarez Pedro Requena va Vallejo Álvarez la suelta con Millán aquí ve el mago Millán lo estaba esperando Montes para picar va Montes en el área Chávez la tiene Montes quería saca Visconde y la ansiedad crece ansiedad ahora Millán Álvarez centro de Álvarez busca Vallejo sale Manuel Heredia reaños y entregó para Pfeiffer se planta Pfeiffer se la saca bien ahora Johnny Vidales por aquí viene la universidad Álvarez encuentra con Junior Visa Donald Millán toca Vallejo viene Visa espera Álvarez traslada Junior Visa que aguanta cuchara toca Visa Ciuchi Millán va Millán cuidado quiere Millán pide pelota Chávez Millán que la pone Montes desde el arco el defensor la bocana intentó meter esa pelota pero no había no había espacio era muy pequeña en la distancia manda su gente Vizconde la suelta larga Vizconde la ganó bien Borges la cuida Alcalde este es Alcalde Kevin Alcalde suelta Alcalde quería con reaños se para bien Vidales recoge Visa aquí la busca Vallejo la tiene Visa le quería explicar Chávez entrega mal Visa recupera Yantra Godara avanza la bocana cuidado la tiene el zorro Aguirre alcanza si alcanza la tira Aguirre marca Gordillo Aguirre va Aguirre lo paró Álvarez pero es lateral para la bocana en campo de Vallejo escucho que grita comiso pero no lo entiendo reaños Pfeiffer ahora Renzo reaños bueno Gordillo la sacó Gordillo Montes hizo Montes con Goizueta Montes no ha participado mucho tres centrales no tienen claridad es muy difícil Goizueta lo ha lo ha tomado bien cuando no Vizconde Xuchi devuelve Xuchi quería Tragodara bien con Pfeiffer cuidado con Pfeiffer viene el zorro la tiene Aguirre Wilmer Aguirre centro Aguirre Pfeiffer pégale Pfeiffer ahora Aguirre viene gol si adelantado no sea ya ahí no ya a ver a ver a ver si 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 un pasito al menos y define muy bien ahora Álvarez pone cara y yo no fui como que no se dio cuenta tampoco tanto si no hubiese habido reclamos creo Álvarez pero si estaba adelantado un pasito Álvarez toca Vallejo Montes vuelta Montes va Vallejo Millán centro Millán Montes quería arriba ahora sirve de algo no no vale el gol porque está adelantado pero ya te demuestran que te pueden ya le pueden llegar ya lo inquieta hay que poner las barbas en remojo arranca Wilmer Aguirre la tiene Aguirre para la Bocana con Aguirre marca Gordillo Aguirre Corro lo va a complicar por ahí lo va a complicar la velocidad si tienen tienen argumentos tienen con qué y ahí en el banco tienen jugadores también recambios importantes Aponte Chiroque Requena Bailón hay que aguantarlo Requena que va pasó bien Requena centra Requena centro cuidado bien Visconde el rebote lo toma Vidales que le quiere dar Vidales Vidales se le queda Vidales y sale defensor la Bocana avanza Reaños espera Borges la tiene Reaños la pide Pfeiffer Reaños vaya Reaños busca Reaños Trago Dara ahí está Aguirre Wilmer Aguirre toca Sidney Pfeiffer Jan Trago Dara le pasó Alcalde la tiene Trago Dara le pide que pase Alcalde no lo entiende va Llovera va Alcalde se queda un poquito y es lateral para Vallejo Anthony Gordillo la lleva Gordillo ahora Cardoza lo tiene seco a Vidales vaya por la raya Vidales toca Viza Cardoza Alba entre Vidales y tú lo tienen loco a comiso Chiuchi Millán Sidney Pfeiffer la lleva Sidney Pfeiffer está esperando Wilmer Aguirre viene Sidney Pfeiffer que le quiere pegar el toque de Pfeiffer por un costado Alcalde metido en el área Borges centro cuidado Borges contra Cardoza se quedaba Cardoza le cae dormida Gordillo Goizueta Yuchi en 40 y más salió un poquito la bocana y lo quiere matar ahora Vallejo cuidado con Chávez la tiene Daniel Chávez gira bien Chávez lo espera Millán viene el mago otra vez con Chávez combina Vallejo Chávez 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 ya se acomodó el defensor la bocana la gente se impacienta ya ya viene la la ansiedad de parte del público de escuaderno ya toca Vallejo de pie el muñeco Fernández dando indicaciones ya le quedan las pelotas por un costado a Gordillo este es Gordillo recibe Millán de una Álvarez para Gordillo bien Goizueta Vidales marca Aguirre toca Vidales cuidado con Biza otra vez Goizueta paga incendio ya llegó el muñeco Ginnocchio le queda la pelota Ciucci la tira Ciucci cuidado Ginnocchio anda feliz tiene buen carácter tiene buen carácter muchachos que pasó con Visconde ahora que es el amor así lo tiene el amor a Bruno Guinnocchio ahí está Miguel Miranda aguanta la bocana minuto 41 Ciucci larga Ciucci busca ahora Montes defiende Goizueta Montes Montes tose y lo bota a llover a dos cuadras está solo solo contra el mundial contra tres aéreos Chávez Daniel Chávez Millán va el mago Millán va Vallejo ahora Emiliano Ciucci abierto espera Gordillo en 42 y más de la parte inicial jornada 13 del torneo clausura Copa Movistar somos gol Perú 24 horas de fútbol Gordillo Álvarez estaba marcando Wilmer Aguirre no hay explosión hay de tres cuartos de cancha para adelante Vidales Johnny Vidales otra vez con Gordillo por aquí Vallejo Visa la suelta Vidales que arranca cuidado centro Vidales viene arriba se defiende la bocana el rebote es para Álvarez otra vez Visa interviene la saca con todo en el fondo Vizconde pero no la aleja tanto le quedó otra vez a Álvarez Wilmer Aguirre Álvarez toca ahora Gordillo viene la universidad en 43 y más soltó Millán gira Chávez busca Chávez quiere Vallejo tiro libre para Vallejo le decía que le falta explosión de tres cuartos de cancha para adelante son muy parsimoneosos ahí tiene que que los delanteros tienen que marcar el paso la mitad más una buena diagonal algo que sorprenda que lleguen por sorpresa el tiro libre para la universidad César Vallejo de Trujillo y Mirando está consiguiendo lo que fue a buscar hasta aquí ha planteado muy bien su partido buscando buscando que no le hagan goles lo está consiguiendo Chiuchi Millán Ibiza que no le va a pegar veremos en 44 y más Millán de la universidad de la universidad César Vallejo de Trujillo hasta aquí mantenía el cero hasta aquí cuando quiso Millán de tiro libre Vallejo de tiro libre un poema de Millán Vallejo uno la Bocana cero y era la única forma porque por abajo intentaron todo y tenía que ser una pelota parada una cosa diferente mire el tiro perfecto lo deja sin chance bien ejecutado le pone la curvita ahí le pone bien la pelota no hay nada que hacer y ahora es otro partido Silva Ramón te va por encima de la barrera que vas a hacer ahí no hay nada que hacer el arquero ni con una capa la agarra ahí quería Borges la toca Borges gana Vallejo uno a cero pelota para Tragodara y Antra Godara se dentro cuidado Jesús dígame dieron un minuto más luego del gol de Donald Millán que marca su tercer gol en la temporada con Vallejo su gol número 22 en esta en lo que ha significado su periplo aquí en el equipo trujiano para el colombiano Millán que no sabe hacer goles feos no la pelota parada es importante son de tiro libre algunos por ahí de penal recordemos que le marcó Unión Comercio justamente de tiro libre también cuando termine el primer tiempo Jesús amigos de Gol Perú Henry Gambetta dice que el primer tiempo ha terminado con golazo de Donald Millán la Universidad César Vallejo le está ganando al defensor La Bocana 1 a 0 en el Manciche volvemos tras la pausa con el resumen con lo mejor del primer tiempo con el comentario del gran Ramón Miflin aquí en Gol Perú 24 horas de fútbol volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! protagonistas son los jugadores. La calentura, la ansiedad, todos esos sentimientos encontrados que tiene el jugador en ese momento del campo es difícil controlarlo. No podemos dejar de considerar a los jugadores que juegan en el exterior porque definitivamente compiten en torneos y tienen un nivel superior al nuestro. En el Perú en 48 fechas no sale campeón el mejor equipo, sale campeón el mejor plantel solo por Perú Mágico. 1 a 0 gana la Universidad César Vallejo de Trujillo, golazo de Donald Millán en un partido que en el primer tiempo fue más o menos lo que estábamos esperando Ramón, con un equipo como Vallejo con la pelota, con la iniciativa del juego, intentando en campo contrario y de parte de Defensor Lavocana aguantando el cero en su arco, soportando el cero en su arco hasta donde pudo y de contra queriéndolo matar. Al final del primer tiempo, Millán y una genialidad que le permite en este momento a Vallejo desatar un partido e irlo ganando 1 a 0. Con el resumen, lo mejor del primer tiempo y el comentario del gran Ramón Mifio. Como tú lo has dicho, este primer tiempo fue un ataque de defensa. El Vallejo intentó por todos lados, tiró la pelota por arriba, por abajo, por aire, mar y tierra. Y la Bocana hizo su partido. Esa es la primera. Estaba solo. ¿Cómo estaba? Solo. Estaba solo. Mira, con todo el arco le puso la cabecita, no la golpeó. No la golpeó. Es decir, fue la mejor oportunidad que tuvo. Y después se hizo un partido ahí, dos tapadas muy buenas de Heredia, ¿no? Que le ponen su marca. Ahí, otro intento. Otro intento de Vallejo, como te digo, intentó por todos lados, pero no pudo. Un tiro libre sin pena ni gloria. Intentaron por todos lados. El gol tenía que venir de una pelota parada porque había poblado todo el área. La gente de la Bocana ahora va a tener que hacer otro partido. Tiene que replantear este gol. Es una ejecución magistral del colombiano. La puso... Ahora, el que hizo el resumen seguramente le tiene bronca a Aguirre y no puso el gol que le anularon a Wilmer. Aguirre, que fue una opción que me parece importante de la Bocana. Le tiene bronca. 62% de la Universidad César Vallejo, 38% de la Bocana, 14.42. El tiempo efectivo... Uy, se fue la luz. El tiempo efectivo, 14.42 de Vallejo, 8.52 en la Bocana, 6 remates de Vallejo, 3 de la Bocana. La Bocana también intentó en el arco de Salomón Littmann, 4 faltas de Vallejo, 8 de la Bocana, no hay amarillas, no hay rojas, 3 fueras de juego de defensor la Bocana, que estaba en esa, ¿no? De meter las pelotas profundos para Borges y para Aguirre, por ahí. Tuvo tres contraataques, tres contraataques y una jugada que fue combinada, que fue la anulación del gol del zorrito. Del zorrito a Aguirre. Pero un partido que lo planteó bien mirando, solamente así podían hacerle daño. Y que en el segundo tiempo, yo no creo que cambie tanto, tal vez suelte un poquito más a uno más adelante. De laterales. Me parece, ¿no? Por ahí alguno más. Pero no creo que se entregue a jugarle de igual a Vallejo porque se podría llevar... Si le hacen un segundo ya lo matan. Sí. Pero tiene que contraatacar, sí. Tiene que buscar el empate. De todas formas. De todas maneras. Hacemos una pausa. Viene gol central con el señor Bruno Guinoquio. Y después continuamos con el segundo tiempo de este partido. Jornada 13 del torneo clausura Copa Movistar. Universidad César Vallejo de Trujillo le gana a la Bocana 1 a 0. Somos Gol Perú. 24 horas de fútbol. La Bocana 2 a 0. La Bocana 2 a 0. Y después de este partido, el señor García Félio le gana a la Bocana 1 a 0. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pregunta un papá, ¿qué le dice a su hijo cuando éste se porta mal? ¿Sabes qué le respondió el señor, Eduard Alba? ¿Sabes? Bueno, no sabes. Eso es falta, le dijo. Es que se enteró de cómo iba uno de los partidos de la Copa Movistar ahí mismo. Descarga la Fútbol Movistar y mira todos los partidos de la Copa Movistar en vivo, estés donde estés. Y además, puedes seguir el minuto a minuto de los partidos y torneos de las ligas de Europa. Ya está disponible en la App Store de Apple y Google Play. Movistar, elige todo. En un partido que llegas y llegas y no encuentras una genialidad, un futbolista distinto tenía que hacerte la diferencia. Con pelota parada. Bien, ¿no? Por ahí un remate de larga distancia también podía servir, pero este tiro libre de Millán. Intentaron, ¿no? Pero no intentaron con un cambio de ritmo, ¿no? Muy parsimonioso. Y eso facilitó que la defensa de la Bocana no tuviera problemas. Como que le faltaba un cambio más, ¿no? Una velocidad más en el área, ¿no? Que es la última, para ver, en el puntillazo final. Y ahí se va. Amigos. Desgol Perú. Ha comenzado la parte final de este compromiso en el Manciche. Jornada 13 del torneo. Clausura Copa Movistar. Vallejo le está ganando a la Bocana. 1 a 0. Sin cambios. El equipo de Ángel David Comiso. Sin variantes. La escuadra que dirige técnicamente Miguel Miranda. Tiene que sacar Miguelón sus laterales para poder llegar. Para que el contraataque sea más corto, ¿no? Estiro libre para el defensor la Bocana. Buscando Borges. Cardosa. No podía Sidney Pfeiffer. Jan Tragodara. Recoge pelota en salida a Rieta. George a Rieta. La pelota da Rieta. Sidney Pfeiffer. De una con Llovera. Aquí va Elmer Llovera. Lo que pedía Ramón Mifflin. La tira a Llovera. Otra vez con Pfeiffer. Cardosa sin ningún cargo de conciencia. Y es tiro de esquina para la Bocana. Sin ninguna vergüenza. Nada. Ya le va a pegar Sidney Pfeiffer. ¿Qué pasó ahora? Listo para darle Sidney Pfeiffer. Se queja la suplencia del deportivo del defensor la Bocana. Listo Pfeiffer. La cuelga Pfeiffer. Defiende. ¿De quién? Millán. Visa. Kevin Alcalde. Ganaba pelota. Y se la da a Rieta. Alcalde. Goizueta. Ya encontró a Renzo Reaños. Loca Renzo Reaños. Jan Tragodara. Aguanta bien. Aguanta bien Tragodara. Avisa. La tira a Tragodara. Cardosa. Le quedó alcalde. Buscando la Bocana con alcalde. Que se metió un poquito más por el medio. Porque sacaron a Llovera por el costado. Arrieta. Tragodara. Atrás. Cuelmer Llovera. Jan Tragodara. Llovera. Pasa bien el chato Llovera. Lo marca Johnny Vidales. Balón para Kevin Alcalde. Este es alcalde Jan Tragodara. Esperando Sidney Pfeiffer. Comodo en el fondo. Salomón Littmann. Requena. Ahora la universidad. Chichi. ¿Qué pasa con Miranda, Eduard Alba? Por ahora tranquilo. Digamos en lo que respecta a cómo se ubicó una técnica. No dando muchas indicaciones para apretar la salida de Vallejo. Buscando obviamente encontrar el gol rápido que le pueda dar igualdad. Molestos con el cuarto. Más que nada por el tema del recoge bolas. Tanto Miranda como también su asistente técnico. Gordillo. No puedes correr. Me parece que al recogeu. A partir de lo que nos cuenta Eduard Alba. Manuel Heredia. La pelota que viene ahora con Arrieta. Quiere jugar la Arrieta. Saca Arrieta bien. No puede alcalde. Lo marcaba Siuchi. Cuidado con Wilmer Aguirre. Es lo que busca el defensor La Bocana en cuatro y más del final. Gana Vallejo 1 a 0. Para pegarle Salomón Littmann. Junior Viza. Pelota que viene Donald Millán. Álvarez. Millán. Buscando Vallejo a Millán. Avanza Vallejo. Millán. Millán. Cuidado con Millán. Lo marca Vizconde. No hay falta. Dice Gambetta. Va la Universidad. Quiere pasar Álvarez. Atención. Cuidado. La mano de Manuel Heredia. Descolgó bien Álvarez. Talbó Manuel Heredia. Se perfiló bien. Se pegó bien a su poste. Heredia. Le tapó toda la posibilidad. ¿No? Que tape el ángulo por donde. El primer palo era imposible. Trata en el segundo palo y le pone bien la mano. Heredia. Bien el desborde. ¿No? Tienes que buscar que asegurar el partido. Listo para pegarle. Donald Millán. Le pegó Millán y el centro. Atención. Con este resultado le pone presión a toda la gente de la baja. A todos. Porque Vallejo llegaría a 25, San Martín se iría al último lugar esperando el partido de mañana contra Universitario y la Bocana tiene 26. Apergadita la cosa ahí. Ya están ahí todos juntitos. ¿Y sabes cuál es el tema, Ramón? ¿En qué grupo caen? En las guillillas. Porque te puede tocar un grupo en el que te encuentres con varios equipos de altura, por ejemplo, que es una complicación. Sí, y casi todos los de altura están por la mitad de la tabla. Con excepción, Melgar también está metido. Y el asunto es que ahora no puedes ni siquiera calcular en qué grupo caer, porque puedes caer. Los resultados van a ir variando todo. Está lindo el torneo. Cardoza. Taca Cardoza. Larga, cuidado. Lo intenta Vallejo. Recoge Mauricio Montes. La toca Montes. Junior Visa. Sal de ahí. Johnny Vidales, centro. Cuidado, viene Chávez. Chávez. Se la sacaron a Chávez. Estaba listo Chávez. Llovera. Y el tiro de esquina para la universidad, lo que está jugando Vidales. Desborda muy bien. Llega a la línea. Y saca la pelota con propiedad. Muy bien. Chupintito, este cierra muy bien. Y Llovera. Y evita que la pelota llegue a los pies, que ya estaba listo. Y a pegarle Donald Millán. Le da a Millán. Lo busca Vallejo. Arriba. Cuidado. El rebote. Le quedaba a Ciucci. El que ataque el balón arriba primero, siempre será Cardoza. Sí. Tiene muy buen juego aéreo. En defensa y en ataque. No, y parece que todo el mundo le dé de plata. No va arriba, pero con una agresividad técnica para atacar el balón. Conoce su chamba. Trago Dara. Pfeiffer. Ahora Jan Trago Dara. La pone Jan Trago Dara para el zorro. Cuidado. Wilmer Aguirre, que no la bajó tan bien. Y atrapa Lipton. No orientó bien su control, ¿no? Se le fue. Requena. Donald Millán. Va Vallejo. Estamos en ocho y más. La tocó Donald Millán. Pedro Requena. Donald Millán. Lo espera Álvarez. La tiene Millán. ¡Va, viva! Desde el arco, Salomón Littmann. Llovera. Control de Chávez. Busca Chávez. Toca Chávez. Viene Montes. Lo intentará la universidad. Va Montes. Álvarez. Millán. Pedro Requena. Sale Vallejo. ¡Vamos! Vallejo tiene eso, ¿no? Que te la va a tocar, que te va a mecer, que te va a mover. El ritmo lo pone Millán. Tiene un control tremendo. Conduce muy bien a su equipo. Donald Millán. Requena. ¡Viva! Lo corre Borges. Lo corre también Pfeiffer. Salomón Littmann. En un momento lo van a soltar al Periquito. Avanza Álvarez. Marca bien el zorro. La juega Aguirre. ¿Qué pasó? Una falta en contra del zorro, dice Gambetta. Somos gol Perú. 24 horas de fútbol. Luego iremos a Matute con Alianza Lima enfrentando a Melgar. En esta fecha 13 del torneo, clausura Copa Movistar. Pfeiffer. Devuelve la universidad César Vallejo. Quería Vidales. La toca bien Visa. Recoge Álvarez. Vidales jugando. Vallejo. Visa. Álvarez. Espera Millán. Álvarez. Tony Vidales. Tony Vidales. Ciucci. Junior Visa. Avanza Vallejo. Millán. Emiliano Ciucci. La tira Ciucci. Chávez se complicó, pero no salió bien. Otra vez Chávez. Millán. Volvía de una mala posición. Estiro libre. Para el defensor, la bocana. Y la propuesta de Miranda está bien clarita. No sigue igual que en el primer tiempo. Acumulando gente atrás y buscando el contraataque. El tiro libre. Arriba buscando Enzo Borges. La gana Emiliano Ciucci. El control de Álvarez. Toca Álvarez. Viene ahora Millán. Otra vez con Álvarez. Por fuera Vallejo. Johnny Vidales. Pide pelota a Millán. No alcanza Millán. Llovera. Dale la bocana. Kevin Alcalde. La lleva Alcalde. Lo marca y supera. Bien Alcalde. Va la bocana. Alcalde. Aquí la gana Ciucci. Álvarez. En 12 minutos y más. Banderita arriba. Tiro libre. En una fecha. En la que Comerciantes Unidos le ganó. A Real Garcilaso de visita en el Cusco. 3 a 1. Ayer lo mismo. Ayer lo mismo. Fornada 13 del torneo clausura. Cristal 1. Aurich 1. En el Gallardo. El Atlético. El Atlético Suyana le ganó a Municipal 2 a 0 en el Melanio Coloma. Unión Comercio le ganó a Huancayo 2 a 1 en Moyo Bamba. Universidad Técnica de Cajamarca empató a 1 con Ayacucho Fútbol Club. Más tarde jugarán Alianza Melgar a las 8 en Matute y mañana a las 8 en el Nacional San Martín enfrentando a Universitario de Deportes. Por supuesto partidos que usted seguirá en vivo por Gol Perú. Ataca Vallejo. ¡Chávez! Bien, llegaron bien, ¿no? La ubicación es importante, la ubicación de Heredia, porque le tapa el ángulo. Le achica bien hasta donde es necesario, ¿no? Y lo obliga a tratar de tirar la pelota al segundo palo. Larga pelota. Le vuelven para que arranque Johnny Vidales. Por aquí viene Johnny Vidales. No le alcanzó y es lateral para el defensor La Bocana. ¿Alguno de los técnicos tiene cara de cambio, Eduard Alba? Ninguno, aunque por ahí Miranda ya lo está dudando. Es más, hace instantes llamó a Víctor Labrín, conversó algunos segundos con él y luego lo hizo regresar nuevamente a la zona de calentamiento. Y lo mira aunque sea de reojo a Chiroque. ¡Chico! ¡Chico! Clara falta de Pfeiffer. Tiro libre para Vallejo, que gana 1 a 0 con gol de Millán. En 14 y más del final, somos Gol Perú, 24 horas de fútbol. Requena, chíganos en Twitter como arroba Gol Perú Oficial. Oh, Camillán. Jan Tragodara, esconde bien Tragodara, lo está esperando por fuera, Elmer Llovera, suelta Tragodara. El zorro Aguirre, quería Wilmer Aguirre. Falta, dice Gambetta, tiro libre para el defensor, La Bocana. Tiene que aplicarse Vallejo porque un gol, uno no es ninguno. Uno no es ninguno y se le complica. La Bocana no baja los brazos, sigue intentando. Tiro libre para el defensor, La Bocana, le pegó Pfeiffer, cuidado. Devuelve Vallejo, recoge Llovera, lo intenta La Bocana. Quiere reaños, centro reaños, cuidado con Borges, saca la mano, rebote, quería Pfeiffer. Otra vez va La Bocana, Goizueta, Goizueta que toca Pfeiffer, se confunde, no, saca bien, viene Alcalde, busca, saca, viene otro remastero de Tragodara. Ahí está La Bocana, Ramón, uno no es ninguno. Todavía está vivo. Y no se ponen las pilas Vallejo. Y en Vallejo se alista Ronald Quinteros. Luis Felipe Cardoza, toca para Viza, cuidado. Emiliano Ciucci, está ganando Vallejo con gol de Millán. Hoy con el gran Ramón Miflin en los comentarios de este partido. Toca Millán, Piza, con Edward Alba en la cancha del Manciche. Gana Vallejo, uno a cero, jornada trece del torneo, clausura Copa Movizar. Tragodara. Larga hora, Borges, Alcalde. Domina Kevin Alcalde, va La Bocana con Alcalde, se la saca limpia Chávez, recoge Millán. Listo Quinteros, la tiene Millán, esperando Montes. Millán, cuidado. Bien parado, Goizueta. El rebote venía para Viza. Jesús. Dígame. Se va a ir Daniel Chávez en Vallejo, va a ingresar Ronald Quinteros. Millán. Espera Chávez, la tiene Chávez, centro Chávez, viene, quería llegar Viza. Le puso el pie Bisconde, falta contra Millán. Estiro libre para Vallejo y se va Chávez. Si pasa esa pelota. Y a María para allá, entra Godara también. Le saca María. Sopera la variante, compañeros. Sale Daniel Chávez, lo decíamos ya con el número 10, ingresa con el 23, Ronald Quinteros. Al ingreso con el 23, Ronald Quinteros. Te saco porque estás jugando males. Sí. Vendrá el tiro libre para Vallejo. Es Ramón. ¿Qué le puede decir? No, imagínate. Te saco porque estás jugando males. Ahora es mejor eso, ¿no? No, no. Yo creo que es más que la Bocana de esta que le intenta ganar los costados. Le saco por los laterales, necesita uno con más recorrido por ahí. Claro, el patito Quintero está enterito, ¿no? Muy entero para hacer toda esa chama. El tiro libre para Vallejo. Cuidado con Millán. Le pega Millán, rebote. Y el tiro de esquina para la universidad. Ahora yo veo caras y expresiones en la Bocana como que ya... Están cansando los caballos, Ramón. Parece que tienen problemas también internos, ¿no? Ese es el... Eso se tiene que superar para que el fútbol surja aquí. Ya le va a pegar Donald Millán. Uno a cero, gana Vallejo en 19 y más. Le pegó Millán cerrado, devuelve Borges. Y arranca el zorro. Gordillo. Mandó Gordillo. ¡Cuidado! Atrapa a Manuel Heredia. Yo creo que ya es para Chiloque, ¿eh? Wilmer Aguirre. Arranca el zorro. La busca Aguirre. Por fuera, Reaños. Renzo, Reaños. Pide Borges. Por el segundo palo, Alcalde Borges. Quería. Ahora viene Reaños. Centro, Reaños. Alcalde, la baja. ¡Aguirre! Le pegó Wilmer Aguirre. Desde el arco. La Universidad César Vallejo. Uno. No es ninguno. No es ninguno, dice Ramón Miflín. No es peligroso. Ahí, mira, en cualquier momento le empate el partido. Y se complica Vallejo. Tiene que asegurar el partido. Los dos tienen unas necesidades tremendas. ¡Lo piden, lo piden! ¡Vamos! 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 ¡Visa! ¡Junior Visa! En 20 minutos y más. Quinteros. ¡Vamos! Luis Felipe Cardoza y Emiliano Ciucci. Para que salga Vallejo. Luego nos idemos a Matute. Para el partido entre Alianza Lima y Melgar. Quinteros. Quinteros. Domina Quinteros. Lo espera Montes. Viene Quinteros. Suelta Quinteros. Recoge Requena. Va a la Universidad. Requena. Taca Requena. Vaya Montes. Arrieta la marca. Montes supera. Avanza Montes. Se viene Vallejo. Centro. ¡Cuidado! Le cae la pelota. A Vidales. No atacó el balón. Vidales no Visa. Vidales. Era el que estaba ahí. Se llenó de pelota. Sí señor. Requena. ¡Gambeta ni una! ¡Ni una cobraste para nosotros! Ni una para nosotros. Están reclamando al árbitro, ¿no? Sí, le reclama Gambeta Miranda. Ni una cobraste para nosotros. Entendía que había falta en contra de Borges. ¡Vamos! ¡Abrate! Ciuchi. Toca Ciuchi. Visa. A la marca Llovera. Tranquiliza con Pfeiffer. Se planta Pfeiffer, pero se le saca bien ahora. Millán que está más entero. Millán busca a Millán. Montes. Montes ha adelantado Montes. Se demoró. En 22 y más del final. Esta es. Que bien se la roba, ¿no? Bien Montes. Muy bien. Y mira, él va llegando y le queda. Sorprende en el muslo. El bote. El bote. Conversa Miranda con William Chiroque. Claro. Ahí está el periquito. No te decía ni de reojo. Yo creo que ya no. 22 y más. Le va a dar 20, ¿no? El rey del carrusel. Le va a dar 20. Este es muy complica. Complica, sí. Si entra bien y con ganas y enchufado, es un peligro. Álvarez. De una Millán. Para que arranque Montes. Va Mauricio Montes. Viene Montes. Busca Vallejo. Centro Montes. Heredia. Y al caer, se encuentra con Vidales. ¿Y este qué pasa? El pasera para mí, que lo había acompañado. ¿Y este qué le pasa, dice Heredia? Mira, míralo a... El que va por el medio. La pelota era corta. Uy, levantó el pie. Por eso Heredia se le planta, ¿no? ¿Qué te pasa? Levantó el pie mirando la pelota, estaba, ¿no? Para esperar dominarla. No creo que haya mala intención. Pero igual lo va a encarar, ¿no? Sí, sí. Cardoza. Álvarez. Toca Álvarez. Sale Vallejo. En 23 y más. Uno para Vallejo, cero para La Bocana. Uno no es ninguno. La tiene Tragodara. Lo busca La Bocana. Adelantado, Borges. Me quedó muy rápido. Levanta la bandera el señor de la tribuna de Oriente, que se llama... Estaba adelantado, claro. Y se metió muy rápido. José Panta. Gracias, Eduard Alba. Y pensaba que otra vez me veías ignorado. Álvarez. No, 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 para nada. Millán. ¿Quién sabe que Alba es muy serio, no? O le dices una broma. Montes. La tiene Montes. Lo busca Vallejo Montes. Es lateral para La Bocana. Tragodara. Pedía Llovera. Tragodara. Le gana Millán Montes. Avanza Montes. Se viene Vallejo Montes. Suéltala al otro lado. Se la pedía al otro lado, que venía solo Vidales. No se la dio nunca Visa. La saca desde el fondo. Tragodara. Listo el perico. Venía bien Visa. Y se va a ir Sidney Pfeiffer. Se va Pfeiffer con el número 20. Va a ingresar William Chiroque, número 22. No la patees de arranque, Chiroque. Va a ver nomás. Aquí va William Chiroque. Ya entra Godara. Balón para Goizueta. Ya ingresó William Chiroque. El toque de Goizueta. Aguirre. Goizueta. Hace la Chiroque. Va el periquito. La tiene Chiroque. La busca La Bocana. Chiroque, Chiroque, Chiroque. Goizueta. Chiroque. Te queja Goizueta. No le hace caso Gambetta. Viene ahora Millán para Vallejo. La tiene Millán. Lo esperaba Montes. Falta y tiro libre para Vallejo. Compañeros. Compañeros. Ahí bien. Va a sacar Gordillo. En Vallejo llamaron a Níger Vega. Ni bien se operó la variante de Chiroque por Pfeiffer. Comiso fue hacia el banco y llamó a Níger Vega para que sea su segunda variante. William Chiroque. Trago Dara. Larga Trago Dara. Fiuchi. Para que vuelva a llovera. Ahora William Chiroque. La tiene Chiroque. Que no está yendo por la banda Chiroque. La ha parado en el medio contra Godara. Raro. Pero ahorita se va a soltar seguro. Trago Dara. Lo mandaba a jugar libre. Wilmer Aguirre. Lo está esperando William Chiroque. Aquí va William Chiroque para ganar faltas en el medio. El tiro libre es para la Bocana. Lleva María Parálvarez. La variante en Vallejo es Níger Vega. Nos comentan por Junior Visa. Va a dejar el terreno de juego en el equipo Trujillo. Entonces con el número 27. Níger Vega. Hasta aquí lo está ganando la Universidad César Vallejo de Trujillo. Buen partido este. Visa, ¿no? Está jugando bien Visa. Viene levantando su fútbol, sí. Físicamente anda bien. Visa. El tiro libre para la Bocana. El toque que viene para Reaño. Centro Reaño. Cuidado. Viene Trago Dara. Y atraspa Littmann. Talomón Littmann. Cuidado con la Bocana. Estaba bien ubicadito. Ya había infracción en contra de Xiuci, te comento Jesús. Cuidado con la Bocana. No, siempre con un golcito hay que asegurarla. Ahí está la amarilla para Álvarez también. En Vallejo, bandera arriba. Es tiro libre para el defensor La Bocana. Luego iremos a Matute con Alianza Lima enfrentando a Melgar. Y mañana San Martín Universitario. Por supuesto por gol Perú. 24 horas de fútbol. El toque viene para William Chiroque. Se lo almuerza Álvarez. Tiro libre para La Bocana. En eso está ganando La Bocana con Chiroque. Esas pelotitas que quedan sueltas las gana Chiroque y lo traban siempre. Le pegan de atrás siempre. Cubre bien la pelota el Chiripito. Ya le va a pegar a Rieta, la tira a Rieta. Arriba la busca. El defensor La Bocana. Ahí no más, ahí no más, que no quiere, que no quiere, que no quiere, que no quiere. Ese es, ese es. Níger Vega es lateral para Vallejo. Y si está así el partido, para que le cometan faltas a Chiroque y para tirarle al área, ya puede ser bailando. ¡Apúralo! ¡Apúralo! Ya necesitan un grandazo ahí. Un grandote que vaya a pelear ahí. Al menos que los mueva Montes. De manos la universidad. Y Vallejo no tiene delantero para recambiar, ¿no? ¡Níger Vega quería escapar! Es tiro de esquina para Vallejo. Descansa Montes y... Bueno, en el banco, te comento, Jesús, quien hace las funciones de delantero sería Rolando Díaz, un chico de la categoría 97, que ya debutó hace algunas semanas. Claro, pero no es, digamos, el peso de Montes, de Rosel que está lesionado. Rosel que está lesionado, claro. Vendrá el tiro de esquina, le pegó Millán, centro Millán, busca, ¡cuidado! Llegaba Siuchis solo. Y se la pierde frente al arco de Manuel Heredia. Desde el arco jugará el defensor La Bocana. Llegó bien, ¿no? Llegó bien para sorprender. Golpeó la pelota con fuerza. Pero se le fue para encima. Para darle Vizconde, minuto 31. 31 y más del final. 1 para Vallejo, 0 para La Bocana. Jugamos en el Manciche, buscando Borges. Quiere Wilmer Aguirre. La toma bien el zorro. Aquí va Wilmer Aguirre. Tiro libre para el defensor, La Bocana. Cuidado con Borges. Ya le va a pegar Reaños. Ya lo va a buscar La Bocana. Que suman Vizconde, Goizueta y Borges. Le va a pegar Renzo Reaños para el rebote. Queda el zorro. Viene el centro. Cuidado con Goizueta. Chiroque y Aguirre para el rebote. Arrieta. Avanza Arrieta. Renzo Reaños estaba adelantado. Sí, sí, sí. No reclames. Para soltarla Salomón Littmann. Hoy con Ramón Miflin en los comentarios. Con Eduard Alba en la información desde el Manciche. Gana Vallejo 1 a 0 al defensor, La Bocana. Bayoni Vidales. La saca Vizconde. Es lateral para Vallejo. De manos, el equipo dueño de casa. Tres adelantados. Tres impedidos. El lateral para la universidad. Lo votaron al recoge bolas, me parece. Sí, así nos vamos a quedar siempre con febolas, te diré. Porque hace rato ya habían sacado a uno de acá del occidente. Ahora, pero no le ponen a otro. Hay suplentes. Las toca Álvarez. No están entre ellos, nada más, te diré. Eso termina favoreciéndole al que está ganando, ¿no? Para el local. Heredia. Le cae la pelota a Salomón Littmann. Cardoza. Tocó Luis Felipe Cardoza. Pedro Requena. Sale Vallejo. La tira Requena. Larga hora para Montes. Llovera. Tragodara. Kevin Alcalde. Toca La Bocana. Bien para Tragodara. Otra vez con Llovera. Arranca el chato Llovera. Lo marca Ciucci. Va Llovera. Lo alienta Miranda. Emiliano Ciucci. Es lateral para el defensor La Bocana. Tragodara. Cuidado Borges. Atrapa Salomón Littmann. Una tiene Borges. Si le pone un poquito de fuerza al remate. Porque se echó nomás. Se echó para tocarla. Fíjate. Mira, no le pone la fuerza. ¿No ves? Quiere cambiarle de dirección, pero no le pone fuerza. Ya estaba. Era difícil también, Ramón. Sí, difícil. Lamenta. Llovera. Alcalde Llovera. Combina La Bocana. Cuidado. Llovera toca Chiroque. Quería Chiroque y falla. Quinteros. Requena. La saca Millán. Y ahora viene Vallejo. La tiene Millán. Lo está esperando Montes. Millán lo marca Chiroque. Sigue Millán. Se le plantó a Rieta. Pelota. Salga. Viene Chiroque. La tiene William Chiroque. Va Chiroque. Reaños. Pide pelota. Trago dara. Renzo Reaños. Va La Bocana. La lleva Reaños. Lo espera el zorro Aguirre. Toca Reaños. William Chiroque. Va Chiroque. Atención. Revienta Cardosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se molestan con la gente de La Bocana. Porque entienden que no arrojan el balón fuera del campo. Para que puedan atender a Millán. Que aún sigue tendido. Por eso el reclamo de la gente de Vallejo. Y obviamente los hombres de La Bocana reclaman a Gambetta. Que hay un intento de agresión en contra de uno de sus jugadores. No lo tratan. Tranquilícense. Tranquilos. Tranquilos. Mientras yo les cuento. No te desconectes ni un minuto de Gol Perú. Síguenos en nuestras cuentas de redes sociales y no te pierdas de nada de lo que pasa en el mundo del fútbol. Encuéntranos en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter e Instagram. ¡Avancen, avancen! Gol Perú. Veinticuatro horas de fútbol. Ya está todo bien. ¿Qué pasó ahora? ¿Para cuándo? Están esperando a que salga Millán del terreno de juego. Lo hace, obviamente, de manera pausada. Saulo Aponte conversa ya con Miguel Miranda. Va a ser la siguiente variante en el equipo de la visita. Visconde. Recoge para el defensor La Bocana. ¿Quién va a entrar Aponte? Aponte. Llega el goleador también, ¿verdad? Jantra Godara. Toca a Tragodara. Se mueve Wilmer Aguirre. La juega Aguirre. Goizueta, Visconde. Esperando a Rieta. La lleva Rieta. Jantra Godara. Combina y va La Bocana. La tiene Jantra Godara. Mete el cambio con Wilmer Aguirre. Ya la lleva el zorro. Toca a Aguirre. Busca ahora. Viene Aguirre. Espera reaño. William Chiroque. Lleva a Chiroque. ¡Vueltala! Johnny Vidal es. Hay falta de aquí. William Chiroque. Mete un manazo la impotencia. Jesús. Sí, señor. Se va Kevin Alcalde, defensor La Bocana, con el número 13. Ingresa Saulo Aponte con el número 23. Este Kevin Alcalde, que es uno de los que sume la bolsa de minutos, tiene ya cerca de más de 1.600 minutos La Bocana en lo que respecta a la bolsa. En el caso de Vallejo hay un déficit, ¿no? Antes de este partido estaban en 1.355. Complicado que lleguen a completar La Bocana seguramente antes de culminar la clausura. La bajaba Mauricio Montes. El tiro libre para el defensor La Bocana. Se termina en el Manciche. Y lo está ganando Vallejo. 1 a 0. Elmer Llovera. Toca Llovera y Antra Godara. Arrieta. Lo traban. Recoge Álvarez. Ahora Millán. Comienza a correr Mauricio Montes. Le quedó Arrieta. Sale Arrieta. Jugando La Bocana. La tira Arrieta. Pica Enzo Borges. Adelantado. ¿Qué pasa cuando no completas la bolsa? No puedes utilizar a la totalidad de tus jugadores extranjeros. Ese es el castigo. Ese es el castigo. Riquena. Riquena. Pelota que viene para Reaños. Este es Renzo Reaños. Wilmer Aguirre. William Chiroque. A William Chiroque le quiso pegar Chiroque. Yantra Godara. Yuchi. Ahora Johnny Vidales contra Wilmer Aguirre. A Johnny Vidales. Y se viene Bailón. Cardoza. Níger Vega. La pelota por un costado para que venga Vidales. La tiene Vidales y lo marca Wilmer Aguirre. Vidales. Goizueta. 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 Era un trabajo complicado. Igual se dio Maña Borges allá adelante, pero teniendo a Ciuchi y a Cardoza te van a moler. Un partido muy parecido los dos tiempos. Muy parecido. No ha replanteado algo diferente. Ninguno de los dos. Gordillo. Cardoza. Domina Cardoza. Sale Vallejo. Lanza Cardoza. Defiende. Vizconde. Le quedó la pelota a Goizueta. Sentido Mauricio Montes en Vallejo. Jesús. Sí. Se va a ir Borges en la bocana. Arrieta. Lanza Arrieta. Paulo Aponte. Viene la bocana. Aponte. Lo está esperando Arrieta. Este es Arrieta y el centro. Cuidado con Borges. Aquí está Borges. Atención. En la saca Cardoza. Está desesperado Miguel Lombo. Para que entre. Al recogebol. Tercer y último cambio. Dejó. La bocana. Deja el terreno de juego con la camiseta número 11. Enzo Borges. Hizo su ingreso con la camiseta número 19. Giorciño Bailón. Está. Fundió motor. ¿Acaso será tarde? Bailón. Desde el fondo requena. Estamos en 42 y más del final. Uno Vallejo. Cero la bocana. Reaños quiere. Pero se la gana bien Johnny. Avanza Johnny Vidales. El toque de Johnny Vidales. Buena pelota de Millán para Montes. Montes, Montes, Montes. Marca Reaños. La tiene Montes. Toca Montes. Níger Vega. Sigue Níger Vega. Vaya Vega. Quiere Vega. Quita bien Visconde. Y sale la bocana ahora. Visconde que la lanza. Wilmer Aguirre. No pudo controlar Aguirre. Lateral para la universidad. Estamos en 43 y más. Donald Millán. Belmago Millán. Defiende la bocana pero entrega mal reaños. Renzo Reaños. Viene de buen humor. El tiro libre para el defensor. La bocana. Pelota larga. Quería bailón. Tocaba por ahí Cardosa. Hay tiro libre para la bocana. ¡Viva! Y ahora. Tiro libre para el defensor. La bocana. Le va a pegar William Chiroque. Visconde al área también. Bailón y Tragodara. Algo le dicen a reaños. Vendrá el tiro libre para el defensor. La bocana en 44 y más. Atento a la paleta por favor. Edu Aralba. Estamos en 44 y más. Uno Vallejo. Cero la bocana. La cuelga Rieta. Cuidado con la bocana. Venía. Lo agarró bien paradito. Y la tiene Salomón Litman. Lo agarró bien paradito felizmente. Jesús. Dígame. Lista la paleta. Tres más. Gracias, Edu Aralba. Por aquí busca la bocana. El balón que viene para Aponte. Busca. Quiere. No puede. Chiroque. Le quedó a Ciucci. Sale Ciucci. Tocando Ciucci. Marca bien. Se arrastra por ahí Aponte. Y falta. Dice Cambeta. Señor Ramón Miflin. A nuestro compañero Eduard Alba. En el Manciche. De Trujillo. Al muñeco Bruno Guinocchio. Que se encuentra aquí. Listo para la información. Y a los amigos. Seguidores. De Vallejo. Tres más. Y nos vamos. Gana la Universidad con gol de Millán. El lateral es para Vallejo. ¿Qué cosa? Tiro de esquina para Vallejo. Que lo apuren, dice, ¿no? El banco de Defensor La Bocana. Ahora, si algo ha hecho hoy Vallejo. Ha sido tiempo y tiempo. Millán. No se ha querido apresurar. Ha sostenido bien su resultado. Esa cuota de... Esa cuota de... Ese recurso. Lo ha tenido Vallejo. Ahí de nuevo. Millán. Millán. Dale La Bocana. Le quedó a Tragodara. Ahora viene para Rieta. La tira Rieta larga. Veremos a Bailón. Que va a chocar. Siuchi. El lateral para La Bocana. Los apura el muñeco Fernández. La tira William Chiroque. Balón que viene para Aponte. Que está fresco. La tiene Aponte. Lo espera Bailón. Aponte. Chiroque. Viene La Bocana. Chiroque. Chiroque. Que toca. Quería pasar. No podía. Arrieta. Que se sumaba al ataque como un delantero más. George Arrieta. Cuando levanta la cara Chiroque no había nadie en el área. Eso. No había quien tirarle. Visconde. Ahora Goizueta. Va La Bocana. Tocó Goizueta. Por aquí Tragodara. Lanza Tragodara. Busca arriba. Quería. Se montaba Aponte. Uno para Vallejo. Cerro para La Bocana. Se termina el partido. La última posición. Con este resultado. La Universidad César Vallejo de Trujillo. No habrá información con Guinoquio porque se viene de inmediato Alianza Melgar. La saca Ciuchi. Montes. Millán. La pelota que viene ahora. La Álvarez. La pincha Álvarez. La va a ganar Johnny. Bien Visconde. Que defiende en La Bocana. Renzo Reaños. La tira larga Reaños. A buscar todo La Bocana. Amigos. De gol Perú. Ha terminado el partido. En el Manciche ha ganado La Universidad. Vallejo deja la última posición. Y le mete presión a La Bocana. La Universidad con gol de Millán le ha ganado a La Bocana. 1 a 0. 3 puntos de oro. Dale, Eduard Alba. Jesús, Ramón. Sí, estamos por acá. Vamos a buscar a Donald Millán. Autor del único gol del partido. Y que le ha hecho tres puntos importantes a Vallejo para ir en su lucha de salir del fondo de la teleposición. Donald, estamos en vivo, Donald. ¿Cuán importante es este resultado? Más allá de tratar de ser un rival directo y por cómo venía. Sí, muy importante, la verdad. Sabíamos que en casa ya no podemos regalar más puntos. Menos ante este rival que era o que es directo. Afortunadamente se pudo sacar un buen resultado y nos da un poco de tranquilidad para lo que viene. Ahora, en lo personal, ¿sí viene dando el gol? ¿No? En esta última parte, al menos del torneo. Sí, gracias a Dios. Entonces, se puede anotar y sirve para que el equipo gane. Listo, Donald, gracias. Bueno. La palabra de Donald Millán, compañeros. Estamos cerca también a Ioni Vidales. También otro de los que hoy estuvo dentro del once de Vallejo. En esta victoria del equipo trufiano aquí frente a Defensor de la Boca. Ioni, ¿cuán importante era ganar hoy para no permitir que el rival directo se escape? Y para ustedes también acercarse mucho más. No, sí, este partido vale seis puntos. Creo que lo hablamos toda la semana. Y bueno, se vio la fuerza del equipo, que corrió, metió y bueno, se ganó. Eso es lo más importante. ¿Hay mucha ansiedad por momentos, Ioni? Yo creo que sí, porque bueno, estamos últimos. Por ser el gol, que hicimos más rápido. Pero bueno, se dio gracias a Dios, terminó el primer tiempo. Y pudimos terminar el partido, pero no se dio. Y nos comunicamos un poco. Listo, gracias. La palabra de Vidales, compañeros. Perfecto, Eduardo Aralba. Como siempre, un gran trabajo en el Manciche. Vemos el resumen con el comentario del gran Ramón Miflin de esta victoria. De la Universidad César Vallejo, que lo saca de la última posición. Y que acerca la bocana a la zona de descenso Ramón Miflin. Dos tiempos muy parecidos, Estanque. Yo creo que comenzó. Presagiamos un partido con mucha dinámica, pero fue cayendo poco a poco. Ahí viene la posibilidad de gol de Vizac, que desperdició, porque no golpeó la pelota y no le dio una buena dirección. Esa fue la más clarita que hubo. Gran atajada de Heredia. Esta pasó por encima del palo. Lo inquietó. Y acá viene lo del zorrito. Estaba reclamando. Claro, qué bueno que lo puso Navarro. El primer tiempo se la comió. Ahí está el gol de anulado. No reclamaron mucho a que si la dejaba pasar, pasaba desapercibida. Pero sí estaba en gozada. Cuando recibe estaba en gozada. Bien cobrado. Y el golazo. Sí, lo dejó sin chance. A Heredia se la pone lejos de su alcance. Y ya para el segundo tiempo, me da la impresión que Vallejo tampoco fue tan decididamente a buscarlo porque sabía que tenía el resultado y no lo podía arriesgar mucho. Por eso se mantuvieron. Se mantuvieron las propuestas ambos equipos. Trató de ser más rápido con los ingresos de Chilón.